Ayer vivieron sustos muchos de los pasajeros del avión LAN 4648 que hacía el tramo Buenos Aires-Mendoza porque pasadas las 20 horas en el aeropuerto de Buenos Aires una llamada anónima avisó de un artefacto explosivo que iba a bordo de esta aeronave por lo que el avión tuvo que descender en el aeropuerto más cercano que en este caso fue el aeropuerto de Mendoza ahí estuvieron parados harto rato mientras la policía anti explosivos también distintos cuerpos de bomberos hacían los exámenes y las revisiones pertinentes y protocolares para determinar si es que existía o no un artefacto explosivo que finalmente se descartó sin embargo para hacer toda esta revisión se tuvieron que retrasar muchos otros vuelos aparte de este y desviar algunos que venían en camino por lo que los costos fueron bastante importantes finalmente cerca de la 1 y media de la madrugada llegaron los pasajeros de este vuelo que fueron cambiados de avión por cierto y llegaron hasta Santiago en otra